hola gente como andan bueno les cuento un poco lo que voy a hacer en esta pesca ahora me encuentro en el arroyo yaguarón acá en san nicolás recién salí hay una bajada municipal acá así que yo le calculo que tengo dos horas de remada hasta el paraná de ahí voy a cruzar al frente hay una isla que se llama el infiel pero por atrás esa isla pasa un canal que lo llaman el riacho así que bueno la idea es hacer prácticamente una travesía porque son 10 kilómetros de acá hasta allá y bueno vamos a ver qué tal me va con la pesca qué tal los lugares sé que me dijeron y fui un par de veces pero me dijeron que hay una profundidad terrible ahí y bueno vamos a ver si tengo suerte con la pesca y nada seguramente bueno en realidad es lo que voy a hacer voy a ir de un día para el otro o sea que mañana recién vuelvo así que voy a estar toda la noche y pescando vamos a probar con carnada viva o probada con lombriz tripa de pollo así que bueno vamos a pegar vamos a meterle remo digo porque esto recién empieza yo le calculo que tengo unas dos horas de acá a la entrada del arroyo así que bueno espero que les guste el vídeo amigos bueno acá vemos una persecución épica este perro que está nadando ahí está persiguiendo aquellos gansos no creo que los alcance bueno después de haber remado dos horas estoy acá en la entrada del yaguarón del paraná miren ya está el yaguarón miren lo que bajó el río amigos bueno ahora lo que voy a hacer es cruzar en aquella dirección o menos no para allá en aquella dirección ahí estaría está la isla del infiel lo vendrá por ahí yo pero antes de cruzar quiero dar tres consejos que el primero es usar el chaleco siempre el segundo mirar que no haya nada de viento como está el río así planchadito y más en esta parte que se pica bastante y bueno tercero mirar bien que no pase ningún barco y aunque esté lejos yo aunque esté lejos no cruzó ni que venga de allá ni de allá así que bueno como veo que no viene ningún marco vamos a empezar a remar bueno ahora sí a meterle pala no más amigos porque acá corre bastante en el paraná no 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 ¡Gracias! Bueno, después de 15 minutos, 16 minutos digo, de remar, ya crucé el Paraná, ya llegué acá, esta es la entrada del Infiel, esta es la isla del Infiel, miren qué lindo arena que hay. Voy a parar para descansar un poquito porque la verdad me mató un poco la remada. Así que, bueno, voy a aprovechar a tomar agua y, bueno, voy a partir después para allá. El lugar de pesca está acá a la vuelta, así que en una hora, calculo yo, ya voy a estar instalado. Mirá, allá está Villa Constitución, es el puerto de Hacindar, por allá está la entrada de Yaguaron y por allá está la ciudad de San Nicolás, allá al fondo se ve. Vamos a chumiar qué es lo que hay por acá en esta isla, che. ¡Mmm, qué linda arena acá hay! Una bolsa de carbón ahí, ¡uh, miren, tiene carbón! Cosa. La verdad prefiero la leña, pero ya que está vamos a usarla. Por allá es el caso, a lo lejos. Miren, ese lugar me gustó. Qué lindo arena que hay ahí. Tengo leña, creo. Todo un monte había ahí. Bueno. Voy a hacer unos tiros acá, a ver qué pasa. Bueno, llegó la hora de la verdad, así que voy a hacer el primer tiro. Acá le muestro qué línea hice. Este es el multifilamento del reel. Un esmerillón. Acá le hice el nudo al esmerillón en la parte de arriba, ¿ven? Y en la misma parte de arriba, late un pedazo de tanza y un plomo de 195. Me parece una medalla de los Juegos Olímpicos, más o menos. Acá corre el agua y es muy profundo. Y después, un chicote de 70, más o menos, no sé, le habría mandado como un metro de tanza. Y lombriz. Vamos a probar con lombriz el primer tiro. Miren, estas lombrices las conseguí en el Manguruyú. Acá les muestro lo que son. Miren lo que son. Terrible esta lombriz hecha. Bueno, ahora sí, llevamos el primer tirito. Le tengo mucha fe a este lugar, pero primero quiero confirmar si hay pique en este lugar. O si hay enganche, algo de eso, porque ya tuve mala experiencia así en otros lugares. Si no, voy a ir más allá, más río abajo. Así que. ¿Qué es un...? Ah. Bueno. Estas las que le dicen luminoso o virreina, no sé cómo le dicen. Bueno. Empezamos bien. Pero bueno. Vamos a ver si sale algún monchol o algo de eso. Vamos a volver. Ahí está. A ver qué es. ¿Qué es? ¿Qué es? Un amarillo, mira. Vamos. Miren qué lindo amarillo, che. Con tripa de pollo. Que también la conseguí en el Manguruyugay. Linda amarillo, che. Bueno. Arrancamos bien con tripa de pollo, che. machen. Amén. Oh. un patisito chiquito así que éste lo devuelvo bueno al final levanté todo cargue todo el kayak y acá está la salida del riacho la verdad estoy pegando una vuelta impresionante pero bueno voy a buscar un lugar de pesca sobre el paraná voy a ir por allá seguramente y ahí está de fondo está la ciudad de san nicolás si se puede ver bien y bueno vamos a ver qué pasa si puedo encontrar un lugar mejor ahora sí gente después de haber remado 488 kilómetros más o menos encontré este espectacular lugar literalmente es un lugar muy bueno muy prometedor para la noche me parece que voy a tener buenos pique acá sin mentirles tirando ahí más o menos o sea sin exigir tanto el tiro hay 20 metros yo me la juego que hay 20 metros es muy hondo este lugar así que bueno ahora no me queda de otra que armar la carpa no sé si voy a armar por acá o por allá y bueno yo le tengo mucha fe a este lugar amigos ahí se le puse filet de amarillo el amarillo que saqué hoy lo sacrificé para carnaval y bueno acá tengo lombriz pero le voy a poner tripa de pollo ya se está yendo el sol así que arranque el fueguito tengo la carpa todo todo de guardar todo nomás dentro de la carpa así que vamos a tomarnos mate de pasos está llena de mosquitos lleno de mosquitos más así que bueno voy a dejar un ratito con este amanecer este amanecer esta tarde de ser digo qué hermoso que es qué hermoso que es la noche va a ser media complicada porque esta literna no anda no sé qué falla las pilas son nuevas así que voy a tratar de intentar arreglarla pero no se va está difícil me parece bueno les quería mostrar la profundidad que hay acá no voy a tirar muy lejos y tocó fondo sigue cayendo ahí está ahí tocó fondo terrible pero hasta ahora no saqué nada vamos a ver ahora qué pasa de noche bueno antes que oscurezca del todo vamos a tomar unos buenos mates la verdad estoy escuchando una mosquita impresionante así que va a ser una noche media difícil media bastante difícil con unos pedacitos de pizza vamos a zafar un poco y ese atardecer muy bien ahora sí y unos pedacitos de pizzas bueno gente tengo el primer pique de la noche con tripa de pollo parece grandecito va parece un moncholo o un amarillo o algo de eso lo bueno que pude arreglar la linterna minera minero así así que tengo más luz y es un moncholazo me parece y qué terrible moncholo amigos un terrible moncholo a ver cómo lo agarra y el copo lo dejé a tres kilómetros o menos a ver pero no se desenganche bueno que sea lo que Dios quiera ahí está miren qué hermoso moncholo amigos debe pesar como no sé cuánto debe pesar pero dos kilos seguro terrible terrible y tiré cerquita nomás se ve que el tiro está cerquita no está lejos el tiro bueno no dos kilos pero kilo y medio seguro kilo y medio tiene este moncholoche uy ahora picó esta caña gente tengo pescado vivo acá había sacado un dientudo con la atarraya y no sé si era un patica para mí es una mandúa bueno una mandúa en la cama durita bien vamos todavía ya está valiendo la pena la remada recién saqué moncholo y ahora saqué la mandúa vamos ah y acá está el dientudo ahí se ve el dientudo vamos todavía esta está tomando color miren qué cacho de dientudo que salen a la noche con la atarraya pero de día no pude sacar nada con la atarraya de noche estoy sacando esto y obviamente qué voy a hacer pinchazo en el lomo y bueno que salga lo que salga ahí traigo otro pescado gente a ver qué es uh cacho amarillo uh terrible amarillo amigos ahí está al fin se activó el pique de día no estaba sacando nada nada de nada miren lo que está amarillo amarillazo amarillazo se tragó el anzuelo como loco bueno gigante está amarillo gigante me hizo pegar un susto este oberito miren ahí va el lechoncito qué quiere esta acá vos estás buscando comida ¿no? te aviso que me hiciste asustar loco me hiciste asustar bueno ahí se va después de un buen rato tengo otro pique amigos y está lindo este que parece otro moncholo vamos a ver ah está pesadito igual hay barranca se tragó en la barranca hay medio que quiere zafar pero ahí está el mismo pescado lo hizo zafar de la barranca ah todavía no pero es grande che va el pescado parece que es un amarillo un amarillo grande o un moncholo grande a ver con tripa de pollo todo tripa de pollo fresca ahí ella está cerca la última barranca papá está grande un moncholo debe ser un patia ya está cerquita acá a ver a ver muy grande para mí es patia esto es un patia seguramente un patia esto amigos pedía mucho por la duda vamos a aflojar un poco la estrella si tienes un patia esto a ver ah no lo puedo ver no qué es qué cacho de armado amigos un armado gigante es el armado más grande de mi vida así nomás se los digo no bruto armado gente un bruto armado este si vamos vamos a asegurarlo con el copo no qué cacho de armado amigos miren lo que es eso a ver cómo hacemos acá qué cacho de armado amigos ahí está no ay mientras no me rompo el copo ahí está qué armado tiene como 4 kilos este bicho fácilmente tiene 4 kilos este animal amigos miren lo que es es enorme 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 gente ahora si los voy a mostrar mejor si 4 kilos tiene este animal eso ay me llega a chusea este animal miren lo que es es gigantesco esta armado se enojó con razón una pelea terrible miren lo que es vamos a ver si se deja agarrar miren lo que es este armado gente hasta ahora el más grande que saqué en mi vida gigantes hay más grande obviamente pero para mí que es la primera vez que saco uno grande así yo le calculo yo dije 4 kilos pero si debe andar 3 kilos y medio 4 kilos por ahí miren lo que es la panza que tiene el pescado digo qué hermoso armado saqué recién la verdad hay un tema acá que hay un poco de barranca pero bueno es entendible por la gran profundidad que hay a ver qué viene es un moncholo un moncholo bueno un moncholo más un moncholo más gente qué lindo moncholo eso casi casi me tiró el chuzazo qué lindo moncholo también ah bueno ahí vino con la madre el chanchito ahí está el chanchito por allá está la chancha ahí se va la chancha o chancho a ver está flaco este chancho no una chancha está flaca ahí se va ahí se va bueno acá tengo aparentemente otro pescado gente por lo que pinta parece un moncholo o no qué es viene por arriba a ver un amarillo un amarillote terrible amarillo gente gigante ahí está lo que es amarillo esta no se cría más no se cría más esto miren lo que es re grande este amarillo che bueno todo con la tripa de pollo miren la tripa de pollo estuvo infalible esta noche bueno ahora tuve un pique con esta con la de bite ahí está miren qué es parece una mandúa no no un manguerullu miren un manguerullu chiquito el tema que tiene un anzuelo chiquito porque quería sacar carnada y miren lo que fue a picar nada que ver ahí está sí miren un manguerullu o tape le dicen miren qué hermoso que es con lombriz salió encima nada que ver sí sí es manguerullu no estaba en duda pensé que era una mandúa porque lo veía amarillo nada que ver bueno lo vamos a devolver a este tengo una barranca media alta acá mientras no me caiga el agua está todo bien vaya el agua chiquitín ahí está ahí se fue ahora lo que voy a hacer es limpiar los pescados una para que no se pongan feos y otra que no tengo mucha carnada o sea la tripa de pollo se está acabando así que bueno voy a tener que usar las tripas de estos pescaditos me voy a ir sacando todos estos casi todos salieron con la tripa de pollo casi porque la mandúa salió con un con un dientudo así que uno dos tres cuatro cinco pescados muy lindos con tripa de pollo y una mandúbita así que bueno miren lo gordo que es este es re gordo bueno voy a dormir un par de horitas ahí dejé las dos cañas no se ven pero bueno están al lado del fuego lo bueno que en la noche no hubo tanto mosquitos ¿por qué? porque miren la cantidad de rocío que está cayendo mojó toda la carpa miren toda la carpa mojada está así que bueno vamos a dormir ahora nomás voy a poner mosquitero solo para ver por las dudas no me confío nunca así que bueno gente vamos a ver qué pasa mañana capaz que pesca un ratito a la mañana y pegue la vuelta a casa nomás bueno llegó la hora de pegar la vuelta a casa nomás la verdad valió la pena remar tanto conocí nuevos lugares tuve una linda pesca eso sí no traje buena carnada digamos tipo tripa de sábalo o podrido de sábalo o bueno lo único la única dos cosas que usé fueron lombrices y tripa de pollo fresca y bueno fresca encima yo digo bueno tendrá más resultado podrida y no la verdad saqué todo con eso así que bueno yo sacaba cálculo que desde la bajada municipal y toda la vuelta que di hasta acá y bueno ahora tengo que ir a la punta de esa isla estoy hasta allá a dar toda la vuelta son unos 27 kilómetros aproximadamente así que linda remada lo bueno que ahora tengo correntada a favor después el arroyo bueno un poco agua arriba pero no es la misma potencia que el río Paraná así que bueno gente ahora voy a volver gareteando con tripa de pollo y un poco de tripa de los bagres que saqué anoche a ver qué pasa capaz que se da algún patí que es el que me faltó sacar anoche yo pensé que iba a sacar un patí grande así que bueno vamos a probar suerte ahora voy a ir para allá al medio y voy a empezar a garetear floja la gareteada ya estoy a la altura de la entrada del martín chico y no pasó nada se nubló todo se puso bastante feo el cierre hoy tenemos un barquito estacionado por allá atrás hierar o ternión como le digan y bueno yo ahora te voy a cruzar en diagonal a la punta de esta isla para allá y 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